Música 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 Las damas primero Música Música ¿Qué clase de psicópata haría algo así? Los Crips y los Skulls luchan. ¿Skulls? Son una tribu con tatuajes tribales y muy poca imaginación. Los Skulls tratan a los Crips como al ganado. Los Crips quieren vengarse y mutilan a los humanos que encuentran. Música 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 Calle a salvo nos estaba yendo bien hasta que aparecisteis tú y el robot japonés loco se llama y si pues encantada soy trisca y grey on hand me entrenaron para evitar convertirmente no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero tú eres idiota! ¡Eso es un generador magnetodinámico! ¡El conmutador podría hacer estallar toda la puta presa! ¡Pues he hecho el trabajo! ¡Vamos! ¡Los rotores se desenganchan! ¡Alguna! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedes ser tan gilipollas? ¡Venga, vamos! Ya te quejarás después por haberte salvado. ¡Oh, hostia! ¡No había dicho! ¿Cuál es el plan? ¿Este es tu plan? Tenemos que irnos ¡A la mierda! ¡Vamos allá! ¡Jajú! ¡Bulltoth! ¡La presa se cae! ¡Más Bulltoth! ¡Somos un blanco fácil! ¿A esto le llamas mejorar el plan? Si fuiste tú quien la cagó Yo intentaré arreglarlo ¡No, no, 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 no! ¡Jajú! ¡Vamos allá! ¡Ah, menuda mierda! Sí, pero merece la pena ver a un genio como tú resolviendo problemas En todo sarcasmo se esconde alguna verdad Pasamos la mitad del tiempo nadando Y aún así apestas a mierda seca ¿Qué cosas? Así se llama la colonia de Issy Hay uno del equipo Si lo encontramos conseguimos la nave Los Krips me quitaron el látigo con su ubicación Vamos al puente para poder ver Desde ahí donde se encuentra su cápsula ¿Por qué susurras? Los informes sobre este lugar lo llaman La zona prohibida ¿Lo pillas? Un sitio peligroso ¡No, no, no, no! ¿Podemos ir por aquí? Sí, creo que sí Sí, vamos en silencio ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A veces la demolición es el único camino ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No nos siguen a nosotros. Se están dirigiendo a esa cápsula. Sarrano está en ella. Necesitamos llegar antes y proteger al general. Proteger al general. A menos que eso no se adapte a tus planes. Ya te dije que iba a sacarte de este planeta y que... ¡Eh! ¡Mierda! ¡El conejito se escapa! ¡Ahí! ¡Como el tuyo que no piensas cooperar! No tengo motivos para permitir que sigas conmigo. ¡Mierda! ¡Tírala! ¡Quítate en medio! Estás en mi equipo y harás lo que te ordene. Si nos traicionas de nuevo, te parto el cuello. ¡Qué buen amigo! ¡Lo era! Confió en la persona equivocada. Bienvenidos al parque. La felicidad está en venta. ¡Carretera cortada! No veo nada alrededor. ¿Y tú, Trisca? Un mono lo vería. Pues ayúdanos, monito. No me siento muy generosa ahora mismo. Pero si lo descubrimos en los próximos quince segundos, te concedo un deseo. ¡Ah! Te arrepentirás de haber dicho eso. Eres un pardillo de primera. ¿Qué crees que ha pasado aquí? Este lugar quedó inundado de radiación solar. Intentaron sacar a los turistas, pero... ¡Banshees! Los oigo. ¡Cox! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Captadores Skull! ¡Empiece la función! ¡A la izquierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la espalda! ¡Tiene un mega cargador confederado de clase Río! ¡Sontate a la mochila! ¡Limítate a decir eso! ¡La armadura es a prueba de balas! ¡Bien! ¡La mochila es un punto débil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Provocan alucinaciones desagradables Una antipipa de la paz Sí Los monos la llaman así Disparad a esa espora Pero no dijiste Disparad una vez ¿Ves? Hasta la mayor mierda es útil Por eso tú sigues con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abriré la puerta! ¡Lo tengo! ¡Hey! ¡Ven aquí! ¡Necesito ayuda! ¡No! 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 ¡Crisis! ¡Crisis! ¿Pero qué cojones ha sido eso? Se han zampado, tu amigo. ¡Vámonos! No nos vamos hasta que vea un cuerpo. Como sigas por aquí, al final verás dos cuerpos. Si quieres seguir tú sola, hazlo. Como veas, amiga. Pero... Espera. Recibo algo en el látigo. El cabrón metálico me manda una señal. Me cago en la leche. Está bajo tierra. Y se mueve muy rápido. Vamos. La planta se lo lleva al nido. Y la pava es experta en botánica. ¡Pues voy a llenar la boca de gusto! ¡Cerdo! ¿Llenar la boca con el tamaño de tu pistola? El tamaño no importa. Si sabes cómo usarla. Eso es mentira. ¡Muévete rápido! Ahí sí se le acaba el tiempo. ¡Muévete rápido! ¡Muévete rápido! ¡Muévete rápido!